Como en una película de ficción, las calles de Bangkok se han llenado de personas con mascarillas ante el temor a contraer el nuevo coronavirus y los excesivos niveles de contaminación que diariamente se presentan. A pesar de que su uso se remonta a principios del siglo XX y sigue siendo muy utilizada en países como Japón y China, donde se ha declarado como un objeto obligatorio, el uso de esta prenda también se ha expandido rápidamente en países como Filipinas, Indonesia y Tailandia. Es por eso que conseguir las sencillas mascarillas quirúrgicas se ha convertido en todo un reto, a pesar de que el país produce unos 600 millones de unidades al año. Y ni qué decir de las mascarillas N95, que son más herméticas y que filtran el 95% de las partículas del aire. En consecuencia, Taiwán e India han prohibido temporalmente las exportaciones de mascarillas y Tailandia exige una autorización oficial cuando el envío al extranjero supera las 500 unidades. Lo cierto es que el pánico por el coronavirus ha hecho que compre mascarillas gente que antes no lo hacía por la contaminación, como lo afirma el fundador de la empresa StyleSeal, a pesar de los sonados problemas respiratorios y cáncer que puede provocar la exposición a las partículas llamadas PM2,5, que estaban presentes en el ambiente antes de la llegada de esta nueva epidemia.